Esta vez siempre voy a estar cerca de ti Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Ockermann subieron al escenario del Zone Ball Stadium en el Paso a Texas Esto para rememorar los más grandes éxitos Las redes estuvieron llenas de imágenes que hicieron despertar el recuerdo de toda una generación Insignias de colores del uniforme y el ambiente lleno de amor se apoderaron del lugar Si bien RBD tardó más de lo esperado para salir al escenario, la espera valió la pena Y los fans estaban listos para gritar en el primer concierto de Soy Rebelde Tour Ahora todos seremos parte de este Soy Rebelde Tour, dijo Anani Y la gente explotó de emoción, alegría y mucho amor Oficializando así el regreso de RBD a los escenarios tras 15 años Las lágrimas llenan los rostros de los fans que esperaban a más no poder empezar a cantar El concierto duró alrededor de dos horas y media y terminó con un magnífico juego de fuegos artificiales El evento se convirtió en uno de los conciertos más esperados por los fanáticos Los cuales esperaban desde 2008 el regreso a los escenarios Esta presentación tuvo más de 50.000 asistentes Los cuales estuvieron ansiosos de ver a los participantes e interpretar los éxitos que los llevaron a la fama Pues durante las dos horas del concierto no faltaron éxitos como Un poco de amor, cerquita de ti, así soy yo, cuando el amor acaba, entre otros Pero cuéntame, ¿tú qué opinas acerca de este gran regreso de esta banda a los escenarios? Compárteme tu opinión en los comentarios Si te gustó este tema, déjame tu like Y si quieres saber más acerca del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Yo soy Ángel y espero te encuentres muy bien Nos vemos hasta la próxima